Bienvenidos Pixels, aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft Earth y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los árboles gigantes probablemente si eres un jugador de Minecraft tú ya lo sabes pero seguramente habrá muchos como yo que esto resulte totalmente nuevo y qué mejor manera de explicar lo que dirigirnos al laboratorio de ARP vamos a darle construir, vamos prácticamente a colocar el laboratorio aquí Pixels ya aquí en la parte superior tengo preparado exactamente lo que vamos a hacer y es muy sencillo, solamente tenemos que poner 4 retoños de árbol pegados y después vamos a poner polvo de hueso para hacerlo crecer 1, 2, 3 y 4 agarramos polvo de hueso y vean nada más me voy a retirar un poco para que lo puedan ver pero es un árbol bastante bastante grande es más, creo que se me ocurrió mejor utilizar otra placa para tratar con el roble literal, vean nada más la monstruosidad de torre que quedó creo que es más árbol que otra cosa vamos a colocar la jungla aquí yo creo que esto puede funcionar entonces vamos a quitar esta, esta y esta y vamos a poner aquí tierra en este caso vamos a poner roble, roble, roble y roble y estamos listos 1, 2, 3 a ver creo que quedó bastante cucho pues parece ser que no funcionó como el otro vamos a quitar esto del camino en este momento Pixels me encuentro prácticamente en casa de mis familiares ya que el día de mañana vamos a estar saliendo para el viaje que tenemos planeado así que probablemente este es el último episodio que tengo grabado aquí en México al menos a lo que este mes respecta perfecto Pixels pues aquí pueden ver que no funcionó en este caso únicamente utilizó un solo retoño parece ser que por el momento el único árbol que está funcionando de esta manera es el retoño de abeto a excepción de que pudieran funcionar con otra cantidad de árboles de entrada espero que toda esta información les sea de utilidad platíquenme un poco sobre sus experimentos y no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirse al canal si les gustó y nos vemos en la siguiente